La palabra Aleluya tiene su origen en una voz hebrea que significa alaben. En el idioma español Aleluya se escribe A-L-E-L-U-Y-A y solamente hay un acento pronunciado sobre la sílaba L-U. La voz hebrea sin embargo se escribe con H-A-L-L-E-L-U-J-A-H. La palabra Aleluya es una palabra que tiene varias pronunciaciones en el idioma español. En Sudamérica Aleluya, en América Central Aleluya y en otras partes del mundo hispano Aleluya. De igual manera todas son aceptadas y correctas. La palabra Aleluya es una palabra que a veces en los cantos se pronuncia como J-A-L-E-L-U-Y-A y obviamente tiene que ver con la voz original en lengua hebrea. J-A-L-E-L-U-Y-A que significa literalmente alaben. La palabra Aleluya, adaptación de la expresión hebrea J-A-L-E-L-U-Y-A, es un canto litúrgico católico en que se repite dicha palabra como una forma de júbilo o alegría y que se canta especialmente en tiempo de Pascua. Pascua o Pascuas se refiere a cualquier evento que tenga que ver con el nacimiento, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es muy común decir, durante la Navidad, felices Pascuas. Es muy común decir, durante la Semana Santa, meditativas Pascuas. Durante todas estas festividades que se relacionan con Jesucristo, se tiende a decir Aleluya, gloria a Dios en las alturas. Aleluya, paz a los hombres de buena voluntad. Aleluya, lo que literalmente significa alaben, alaben a Dios. Notemos que la palabra Aleluya, en su escritura en español o en hebreo, hace una referencia al nombre de Dios, Ya, que es el inicio de Yahvé. Ale, y Ale, que viene de Ja, Lelú, Ja es el o es la. Lelú es el verbo, alabar o adorar. Aleluya, de la voz hebrea, Ja-leluya, significa alaben a Dios. Para todos ustedes, grabaciones, contacto. En esta ocasión, compartiendo el significado del término Aleluya. Grabaciones. Contacto. Gracias. 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 Gracias.